Hola señores y bienvenidos a la presente entrega informativa de CB24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y ya desde el Centro Internacional de Noticias en Centroamérica tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Y comenzamos contándoles la apretada agenda que cumple el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en los Estados Unidos, buscando apoyo y recursos para el combate a la inseguridad y la pobreza. En la gira, Jimmy Morales coincidió con el presidente Donald Trump y sostuvieron un encuentro relámpago. El presidente Donald Trump cruzó unas breves palabras con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en el tradicional desayuno de oración anual, una cita donde acuden obispos de la Iglesia Católica y se reúnen con altos personajes de la política norteamericana e internacional. La reunión fue privada y la prensa no tuvo acceso, solo trascendió que el presidente Trump agradeció a Morales su decisión de trasladar a Jerusalén la embajada guatemalteca en Israel. El primer día de la gira, Jimmy Morales cenó con senadores y representantes del Congreso de los Estados Unidos, donde asegura que conversaron sobre distintos temas relacionados a la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la migración y el desarrollo económico. Las buenas relaciones de amistad y cooperación de Guatemala con Israel fueron motivo de reconocimiento a Jimmy Morales por parte de la Fundación Aliados de Israel en los Estados Unidos, organización que agradeció la decisión del presidente Morales de trasladar la embajada de Guatemala en Israel a Jerusalén. Previo a la entrega del galardón, Jimmy Morales también se reunió con congresistas de Israel que reconocieron la valiente decisión de Guatemala. El presidente Morales también se reunió con representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, para abordar temas de cooperación en la búsqueda de nuevos recursos para Guatemala. A Morales le tocó explicar qué está haciendo su gobierno para garantizar la transparencia, combatir la corrupción y la inseguridad. El presidente Morales estará dos días más de visita en los Estados Unidos buscando ratificar compromisos del Plan Alianza para la Prosperidad.